Hola amigos de AndroidSeeds, bienvenidos de nuevo a un tutorial de vídeo. En esta ocasión les vamos a mostrar cómo se utiliza la página de HTC Dev, desde la cual podremos liberar o desbloquear el bootloader de un buen número de terminales HTC Dev. Desbloquear el bootloader es indispensable para poder instalar el recovery modificado y desde él poder instalar ROMs cocinadas para estos terminales. Para empezar, veis que yo estoy aquí ya logueado, en principio tendríamos que crear una cuenta nueva y loguearnos con un nombre de usuario y contraseña. Una vez hecho esto nos recibiremos un mail a nuestro correo electrónico a la cuenta deseada y con un link para activar la cuenta, que tendremos que clicar en él y ya tendremos la cuenta activada. Acto seguido vendríamos aquí y entraríamos con nuestra cuenta, como estoy yo ahora. Bien, pues para liberar el bootloader de los terminales HTC compatibles, clicaremos en este icono de aquí del ordenador. Ahora le daríamos al botón de Get Started y desde aquí elegiríamos el terminal que nos interese. Clicando en Select YouDevice. Como veis la lista es muy amplia. Tenemos toda clase de terminales HTC. Hoy lo vamos a hacer, por ejemplo, vamos a elegir el Wilfire. Si lo encuentro por aquí. Aquí lo tenemos. El Wilfire tenemos el Wilfire, el A3360, el A3380. Le damos otra vez. El A3380 y el HTC Wilfire ese. Vamos a hacerlo para el HTC Wilfire como la demostración. Ahora le daríamos al botón de Begin Unlock Bootloader. Aquí nos avisa de las consecuencias de liberar el bootloader. Vamos a traducirlo con el traductor de Google. Y esto es lo que pone. Que usted está a punto de comenzar el proceso de desbloqueo de su dispositivo. El desbloqueo del dispositivo le permite instalar sistemas operativos personalizados en su dispositivo. Custom Sistemas Operativos. No se han podido probar a fondo como la original del sistema operativo, tal, tal, tal. Y desbloquear el dispositivo podría anular todo o parte de la garantía de HTC. Clicamos en Yes. Y a continuación tenemos que marcar las dos casillas de verificación y clicar en Proced to Unlock Instrucciones. En esta página nos explica el método de desbloqueo del bootloader. Lo primero que nos dice es que tenemos que tener habilitado la depuración USB desde el menú de ajuste de nuestro dispositivo. Se encuentra exactamente en el menú Ajustes, Aplicaciones, Desarrollo y tendríamos que marcar la casilla de depuración USB. Asimismo, deberemos tener descargados e instalados el SDK de Android y el SDK de Java. El JRE, o sea, Java Runtime Environment. Aquí tenemos los enlaces a las dos páginas y si somos usuarios de Windows tendríamos que tener también instalado el HTC Sync desde aquí. Desde esta página instalaríamos primero el Android SDK. Desde aquí lo descargaríamos. Y lo ejecutaríamos como cualquier instalador de Windows. Yo no lo hago porque ya lo tengo instalado. Desde aquí haríamos lo mismo con el Java y desde aquí instalaríamos el HTC Sync. Esperamos que se cargue. Aquí lo tenemos, HTC Sync. Desde este enlace lo descargaríamos. Una vez hecho todo esto ya podemos pasar a descargarnos la herramienta para desbloquear el Bollloader de nuestro terminal. En este caso el HTC Wilfire. Tendríamos que elegir entre los modelos que nos aparecen aquí. Por ejemplo, en el caso de España tenemos el Vodafone de España. El Orangie que estaba por aquí también de España. Aquí está el Orangie de España. Telefónica o Yoigo S. Yo voy a descargar para la demostración los del Yoigo. aquí comienza la descarga. Son 5,8 megas. Ahora podríamos dar a proceder con el paso 1 y aquí es una guía explicativa de cómo conseguir desbloquear el Bollloader. Como no sabemos inglés iremos traduciendo lo que pone en cada paso con el traductor de Google. En el primer paso nos pone que retiremos y volvamos a insertar la batería. Para proceder con el paso número 2 para los dispositivos que no tengan batería extraíble hay que mantener pulsada la tecla de encendido y seleccionar reiniciar. Mantenga la presionada tecla de bajar volumen mientras se reinicia para iniciar el dispositivo en modo gestor de arranque. En el paso número 2 nos dicen que presionemos volumen abajo más el botón de Power para entrar en el modo Bollloader. En el paso número 3 nos dice que usemos los botones de volumen para movernos por la pantalla hasta llegar hasta la opción Fast Bot. y confirmar su entrada con el botón Power. Y en el paso número 4 hay que conectarlo al ordenador en el modo Fast Bot con su cable USB. Le damos el proceder. En tu computador tiene que haber creado una nueva carpeta por ejemplo en C Android y que incluya estos tres archivos. Bien. Estos son bien. Ahí iríamos al paso 8 nos explican parte del proceso nos explican parte del proceso aceptar. Bien. Esto sale porque no hemos realizado el proceso nosotros sino que eso os lo estoy explicando. Ahora bajaríamos minimizaríamos la ventana de internet y nos iríamos a la carpeta de descargas que es donde tenemos la herramienta descargada para el HTC Wi-Fi. Este de aquí es. Clicaríamos al botón derecho y le diríamos ejecutar como administrador. Esperamos. Esperamos. Bien, aquí nos sale una pantalla de aviso Clicaríamos en la casilla de confirmación esta Y le daríamos al botón Next Y ahora nos explica que tenemos que conectar el smartphone con su cable USB No dejar que el ordenador se apague o hiberne o entre en reposo Y que la batería del dispositivo esté cargada más de un 30% Clicaríamos en esta casilla de verificación Y le daríamos al botón Next Ahora nos sale el aviso De que está esperando A reconocer al dispositivo En este caso no lo va a reconocer porque yo no lo tengo Pero si estuviera el dispositivo conectado tal y como hemos dicho antes Con la depuración USB activada Procedería al desbloqueo del bot loader Saldría el programa con una barra de progreso Y una vez acabado El botón para darle a exit tal y como este Aquí nos pone error porque no ha detectado ningún dispositivo Ya que yo no lo tengo Ya que esto es una guía de Como utilizar el HTC dev La página de referencia Y bueno aquí saldría lo mismo pero con que el proceso ha sido satisfactorio Le daríamos a exit Y ya podríamos desconectar el terminal seleccionado Y tendríamos el bot loader desbloqueado Ahora para instalar por ejemplo el recovery tendríamos que seguir guías especializadas para cada uno de los terminales En este caso sería para el HTC Wi-Fi Y cada dispositivo tiene su propia guía Si queréis más información sobre el proceso Aquí lo tenéis detallado En un post de hace unos meses que hice yo Y aquí lo tenéis perfectamente detallado Paso por paso Todos los pasos que os he explicado hasta ahora El post está publicado el 18 de mayo del 2012 En la descripción del vídeo dejaré los enlaces Para todo Tanto para esta página Como para la descarga del SDK La descarga del Java Y la descarga del HTC Sync Como veis La página de HTC Dev Es una herramienta indispensable Para todos los terminales de la marca HTC Esta lista De aquí que hemos visitado antes Si tu dispositivo no estuviera Vete pasando porque se va actualizando muy a menudo Y se van añadiendo dispositivos De momento A día de hoy Día 10 de julio Del 2012 Estos son los dispositivos compatibles Un buen número de ellos El Sensation El T-Mobile El My Touch 4G Slide El 4G Normal El 3G El Increíble El Increíble S El HTC Will Fire El Will Fire S El HTC Vivid Tianshi Thunderbolt Tattoo Salsa Rhythm Redzone Merge Magic Legend JetStream Hero Droid Increíble Dream Desire HD Desire Desire Z Dream Cha 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 Bueno cha cha Es que soy más marchoso Amade Bueno un montón de terminales Decir que el dispositivo Cuando tocamos el volvader Hay un riesgo O sea tenemos que seguir todos los pasos Tal y como nos indica en esta página Si hay algo que no entendemos Es mejor recurrir al traductor de Google Que es muy rápido Y más o menos nos ayudará a entender lo que dice Si seguimos todos los pasos Tal y como indica aquí Tenemos un 30% de la batería No dejamos que se ponga el ordenador en reposo Ni se apague Ni nada El proceso tiene que ir Perfecto Así como si tenemos todos los dribbles instalados El HTC Sim El Android SDK Y el Java Bien Esto es todo por hoy Espero les haya servido de aclaración Esta guía Y nos vemos en un nuevo tutorial De AndroidSeed Video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video